Hola, gente, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Tegichi y hoy, hoy, informativo, si eres creador de contenido y quieres formar parte de una comunidad de Minecraft, pues este es tu video, así que comencemos En la pantalla ahora estará apareciendo un logotipo, no tienes que ser un creador de contenido grande, no tienes que tener 1000, 2000, 3000, 4000, 10 millones, nada que ver Con que suba videos, ya puedes entrar, así que la intención de este video es informarles y que sepan las primeras cosas que necesitan saber para entrar al servidor y a la serie Vamos a poner los requisitos en la pantalla ahora mismo, como número 1, lo único que les voy a pedir para que puedan ingresar a la serie es que hagan un video con el hashtag Yo en MLSMC y que hagan un video simplemente hablando de por qué quieren entrar a la serie, cuál es la intención, qué es lo que planean hacer en el mundo Como segundo punto, les vamos a pedir un video semanal, si son aceptados, lo que vamos a pedir es que suba un video a la semana, si no cumplen ese requisito, pues serán sacados, ojo, videos o directos Ya que sean streamers o youtubers, dependiendo de lo que suban, tal vez son videos, si no hacen streams no hay pedo Ya como tercer punto, esto no es tan obligatorio, pero le vamos a pedir a la gente que por favor, si pueden entrar a Discord a hablar Si necesitan ayuda, si necesitan algo, intenten colaborar con las personas que encuentran en el servidor O sea, intenten comunicarse por Discord, intenten, como se llama, crear comunidad, tal vez puedan conseguir amigos La intención es unirnos, no tiene sentido que hagamos un servidor y simplemente juguemos entre sí, pero no haya comunicación La intención es que creemos algo grande y pues para eso nos tenemos unos a otros Número 3 Número 4, contar con las redes sociales, ya sea Discord, para poder entrar a llamadas y cosas así Crear eventos, entre más cositas por ahí La serie contará con varias cosas al pasar el tiempo, no solamente survival Por lo menos en mi caso, como creador de esta serie, quiero crear eventos La intención es que el servidor mínimo dure unos 6 meses Así que en esos 6 meses espero tener un par de eventos por lo menos Para poder, como es que se llama, tener algo chingón durante ese tiempo El servidor no solamente será de Java o de Bedrock El servidor será crossover, será Bedrock y Java Así que por ese lado no tienes ninguna limitante Puedes ser jugador de Java y de igual manera puedes, como se llama, jugar en el servidor Que por esa cosa no vas a tener ningún tipo de problema Ya si te gusta Java es cosa así O si te gusta Bedrock, pues es cosa así Eso ya es tuya crack, quieres entrar Recuerda hacerle el video de Hashtag Y yo estaré viendo los videos y dejando likes y comentarios De ahí los videos que suban Para la primera temporada de Airways MC Y sin más, nos vemos en el próximo video Bye 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 bye